hola mi gente linda soy sergio maya gómez de la escuela internacional del liderazgo en esto que se llama ser mago en la bolsa de nueva york hoy haciendo el análisis de la jornada de noviembre 23 del 2018 y que nos llevó precisamente a una post situación del día de acción de gracia donde la bolsa solamente abrió un momento que fue en las horas hasta la una de la tarde y ya cerró inmediatamente realmente tuvo un volumen un poco movido no siempre hizo operaciones pero quiero ser muy enfático en esto lo mismo que se les dijo en el vídeo que ustedes recibieron ayer entiende lo que podría pasar hoy exactamente lo mismo se viene dando todavía estamos viendo un mercado que está bastante golpeado y que sigue pues obviamente a la baja es apenas lógico como todos lo hemos dicho siempre pues hace unos movimientos hacia arriba pero hace esos pulpa pues lo mismo ocurre en bajada en abajo y así los pulpa y bien tiende a subir o a mostrar que está fuerte pero realmente no es eso les vamos a ver qué fue lo que ocurrió el día de hoy con nuestras acciones nuestros stickers en este caso vemos un spy que tuvo una apertura bien particular 263 18 entonces pues se suponía que de pronto iba a subir y llegó suyo dice decir que entró en 263 18 y cerró pues en 263 25 casi volviendo exactamente a los mismos volúmenes tenemos un apple que efectivamente después de que rompió esta lateralidad que tenemos marcada acá se fue hacia la baja también abriendo con 174 94 y cerrando en 172 29 de la misma manera estuvo envidia la misma situación abrió con ese gap a la baja audio en 154 62 y cerró en 144 7 1 y amazon que también tuvo una situación bien particular abrió también con gap a la baja donde tuvo 1517 en su apertura y un cierre de 1.500 todo el mercado siempre hacia abajo realmente si ustedes se dan cuenta no hay mucho que decir de lo que pueda pasar el día lunes porque el al mismo soporte y resistencias que habíamos creado nos van a servir para nuestra tarea observen que es país llegó a estos niveles de 263 bajo incluso un poquito más pendientes de llegar a 262.6 apple que habíamos dicho que podía perfectamente superar este 175 y llegó luego a 172 y se viene para caer a 170 y envidia que en este momento habíamos dicho que podía estar llegando a niveles de 133 todavía está para llegar a eso ya cerrando por debajo donde había hecho su apertura pero cae todavía más dentro de ese proceso además la media móvil 5 nos viene mostrando perfectamente también para abajo en cada uno de los niveles y con amazon que abrió también abajo dijimos que podía caer a 1490 efectivamente llegó hasta esos niveles y ahora se nos viene una caída aquí a llegar a 1414 los mandí también nos muestran exactamente lo mismo y si vamos a tomar alguno de estos niveles por ejemplo si queremos ver qué puede ocurrir con spy por ejemplo ustedes pueden observar o con amazon o cualquiera de ellas ustedes pueden observar que dentro de estas caídas podríamos perfectamente tener un ichimoku que nos muestra increíblemente que pueda ser exactamente lo mismo continuar en caída muy caída cuando no lo hace de esta manera ella va cerrando y hace el cruce pero aquí nos estamos dando perfectamente que puede tirar todavía hacia abajo y ahí están los niveles que podemos esperar llegar en este caso a 262 5 y luego posiblemente a 269 1 su caída más fuerte hasta 260 o sea aquí 261 2 60 98 o 61 y aquí caer fuertemente a 2 cc si vamos a hablar de envidia nos mostrará exactamente la misma situación y la caída que trae lo que nos llevaría a 133 372 en la misma forma podemos estar observando acá una tendencia bajista si vamos a tomar apple vamos a ver la misma situación además de que fuerza fuerza índice está bien abajo el mal día abajo viene a caer casi a lo sabernos ya a 169 5 a caer y 169 y veamos entonces que en los estudios podemos encontrar también dentro del ichimoku que no muestra una fuerte caída todavía que el espejo de acuerdo y por último amazon que estábamos diciendo ahora la misma situación unos estudios que nos pueden confirmar esa caída en la misma versión aquí tenemos un magnitud hacia abajo una fuerza índice que está por debajo ya un poco miren ustedes y ya volteando precisamente para irse más abajo de su nivel 0 y por lo tanto nos esperan caídas a llegar a estos niveles que son de 1412 y por qué no 1352 esto no lo hacen el mismo día pero son procesos que se van a llevar en el transcurso de la semana importante también que tengan en cuenta en estos procesos que estamos viendo que hay una sincronización en los movimientos si pueden observar perfectamente aquí el vix pues nos mostró en su momento que estaba en pleno pánico ahora no está bajito y ahí se va a mantener un momento ya no estamos hablando de pánico en el mercado pero si estamos hablando observen ustedes acá que el spy viene con un proceso de esta forma y al final en la caída como una lateralidad lo mismo triple q la misma situación el principio como fuerte y luego la lateralidad lo mismo el ruso 2000 el iwm la subida aquí y luego la bajada para la lateralidad el tecnológico la subida y luego la bajada lateral y por último el financiero de la misma hay sincronía hay una situación que se puede mantener y podemos llegar a los mismos atentos y luna lo que pueda pasar recuerden que no es adivinar sino esperar a que pasen los soportes y la resistencia soy sergio maya gómez de la escuela internacional de liderazgo recordándoles vamos de lo bueno a lo mejor de lo mejor a lo excelente nos vemos el día lunes chao y y y y y y y